Hola, en este video te voy a mostrar cuando quieres regalar dinero de una forma muy original. Miren nada más en una cajita rosa bonita, con unas florecitas y con los billetes. Miren nada más, por un lado, así como no nada más en un sobrecito, no, bien detallistas. O así, como un florerito a la maestra, porque te cae muy bien. Miren, qué bonitas flores, miren aquí. Pues no es florerito, es como, es una cajita, no, y acá es un botecito. Miren cómo tiene de manzanitas, el clásico que a la maestra le llevas una manzana. Ay, miren, una graduación, si quieres regalar dinero, pues esta es una idea. Hay billetes en la parte de arriba y también en la de abajo. No es el mismo, ¿verdad? Porque el billete no está tan largo. Miren aquí, los colores azul, negro. Y acá, ok, el dinero va adentro de estos tubitos. Miren, qué padre. El dinero en la parte de arriba, flores. Con mucho cariño de tus amigas. Ay, miren, es una cajita con unas flores hermosas. Y entre las amigas juntaron dinero. Miren qué padre. Las flores con unos colores hermosos, fuertes. Uy, caja de chocolates. Y miren, ay, qué original, ¿no? Pero es que se comieron los chocolates y nada más son puros billetes. Ay, qué curioso. De cinco dólares, de un dólar, moneditas de penis, miren. O sea, te dan esta caja y piensas que son chocolates. Pues no. Es dinero. Y dices tú, aquí, ¿dónde está el dinero? Esto es como de Pascua. Son huevitos. Para niña, para niño. Y miren qué original. Los billetes se los pusieron en los globos. Guau, qué padre idea. Muy bonita idea. Bueno, también puede ser en otro regalo, aunque no sea de Pascua, pero dentro de los globos es la idea, ¿verdad? Y aquí, a ver, aquí está un frasquito de vidrio. Ah, ok. Y luego le pones como en un tubito, lo cierras de arriba y abajo. Y en medio le pones el dinero. Porque, bueno, el dinero no puede ir con los dulces, imagínense, ¿no? Pero, ¡ay, qué curioso! Este tubito parece como de los tubitos del papel del baño, no algo así. Y el tubito, pues nada más le tapan de los dos lados, le ponen el billete. Y se va a ver como que te van a regalar puros chocolates. Pero luego que destapes ese tubito, te vas a dar cuenta que hay un regalo también ahí. ¡Ay, pues muy buena idea! Y aquí te dan una flor, así como gracias, un favor, ¿qué hiciste o algo? Y miren, gracias, con una flor y con dinero. Otro tip más, otra idea. Y acá, una caja bien bonita, flores, billetes, un listón en la caja, la flor con el dinero también. Miren, aquí como se sale un poco el dinero. ¡Ay, el niño! Pues aquí le dieron. ¡Ah, no! El niño se la va para maestra con amor. Para mi maestra, seguramente. Entonces aquí son florecitas. Me haces muy feliz. Le da a su maestra dinero, una cartita y florecitas. Muy bonita idea. Aquí globos. ¡Ay, miren! O sea, globos con dinero, al momento de que la abras, te vas a dar cuenta que es una caja llena de globos, pero los globos traen dinero. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué divertido! Miren, aquí se ve donde van metiendo el dinero al globo. ¡Qué padre! Muy padres, flores, 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 hermosas. Y el dinero por un lado. ¡Guau! A ver, miren. Aquí es una caja. Y dices tú, ¡ay, qué bonita caja! Voy a abrir ya el regalo. Y jalas el moño. Y dices tú, ¡ay, trae un dólar! Un billete. ¡No! De ahí se van a ir más. ¡Ay, qué original! ¡Qué padre! ¡Qué curioso! Miren, aquí está. Padrísima idea. Y aquí como en una cartita, un billete de 5, uno de 10, de 5, de 10, de 5. ¡Ay, qué padre! Y, o sea, como que los billetes son velitas. ¡Qué padre idea! ¡Ah, aquí viene el globo! Adentro del globo y con confeti. Vean, aquí está la mano agarrando el globo. De 2 dólares, de 5 dólares. Este es otro, igual que el anterior. Es una cajita que, mire, trae los billetes así todos pegados. Una bolsita como con confeti de estrellitas. Y con euros. ¡Guau! Otra cajita. Aquí todo lo que se necesita. Y al momento de jalar, pues, ahí van todos los billetes pegados. Y bueno, no sabes hasta dónde termina. Tienes que jalar, jalar, jalar y contar para ver cuánto fue el regalo. ¡Qué padre! ¿Y aquí? ¡Ay, miren! Como en un cuadro. ¡Qué curioso! ¿Para viajar? ¡Guau! ¡Que se rompe el vidrio en caso de emergencia! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Miren! ¡Qué buena idea! Uy, miren aquí. También lo vas a estirar, pero esto es en un dulce. Miren qué bonito dulce. El dulce tú le vas a estirar la flechita y ahí vienen puros euros. Padrísima idea. Y luego algo bien rosita. Miren, aquí hasta especifican. Para tus cheves, para tu tatuaje, para los tacos. Dinero con una flor. En esta tarjetita. Miren qué padre. En una caja de pizza. ¡Guau! Miren, los pepperoni son monedas. ¡Ay, pero qué padres ideas! ¿De verdad qué? Y aquí pongo una frase, ¿no? Espero que les gusten mucho estas divertidas ideas.